Ella es mi todo, mi princesa, ya te digo, ella es la que me da fuerza para seguir adelante. ¿Tocaste trabajo para poder festejarle su cumpleaños? Sí, estaba buscando trabajo a cambio de la golosina y torta y eso. ¡Gracias! ¡Qué hermoso sueño hecho realidad! Y compartimos un poquito más de la hermosa fiesta de cumpleaños de Ailén. Ella es mi todo, mi princesa, ya te digo, ella es la que me da fuerza para seguir adelante. Hoy te invito a conocer la historia de la pequeña Ailén, que cumple cuatro añitos de edad. Su abuela le quiere preparar una fiesta sorpresa de cumpleaños, de la cual nosotros seremos testigos. Estamos en la ciudad de San Antonio, específicamente en el barrio La Merced, y seremos parte de cumplir este sueño. Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? ¿Mucha gente ya te felicitó, te vino a visitar? Sí. ¿Qué te dicen, por ejemplo, cuando vienen? ¡Felicidades! ¡Ay, lente! Sí, y yo le digo gracias. ¡Ay, vos decís gracias! ¿Y a vos te gustan los cumpleaños y eso? Sí. ¿Te sueles ir a los cumpleaños? ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta del cumpleaños, por ejemplo, Ailén? ¿Eh, la torta? Torta. La torta, después hay sorpresitas, hay juguetes, globos, ¿te gustan mucho esas cosas? Sí. ¿Sí? ¿Y vos con quién vivía acá, Ailén? Con mi mamá. Por circunstancias de la vida, doña Estelvina Ruiz Ayala tuvo que cuidar a su nieta a partir de los seis meses de vida. Pese a la situación económica difícil que atraviesa, esto no es impedimento para que, de alguna manera, ella logre cumplir el sueño de su nieta de tan solo cuatro años, desvestejar sus cumpleaños. Yo soy empleada doméstica. ¿Empleada doméstica? Sí. ¿Y cómo haces con ella, por ejemplo? Sí, nosotros sí. Si yo trabajo, trabajo con ella. Siempre le llevo conmigo a ella. No le dejo en la casa ajena ni a ningún lado. Siempre le tengo conmigo. ¿Y en tu trabajo también te acompañaba ella? ¿Estabas ahí pendiente por ella? Sí, siempre. ¿Y nunca te creó problema eso? No, ella es demasiado buena. Ajá. ¿Y ahora buscaste trabajo para poder festejarle su cumpleaños? Sí, estaba buscando trabajo porque a cambio de la golosina y torta y eso, para festejarle. Y al final la gente me ayudó a mí, todo para festejarle. ¿Y a ella le gustan mucho los cumpleaños? Sí, demasiado quería su cumpleaños de Princesa Sofía y de Barbie. Ailén sabe que no es un día cualquiera, es su cumpleaños. Y nosotros le propusimos dar un paseo con su abuela. Sin embargo, no se imaginaba la sorpresa que le teníamos al final del recorrido. Nos estamos llenos de paseos con la pequeñita. Sí. ¿Dónde vamos a pasearnos? Sí. ¿Te gusta ir a la plaza? Sí. ¿Sí? ¡Wiii! ¿Cómo era que dijiste? Sí. ¡Wiii! 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 Y bueno, llegamos a la parte del paseo. Ailén y la abuela, obviamente, o la mamá, ya prácticamente. ¿Qué tal Ailén? ¿Estás lista para dar el paseo con nosotros? Sí. ¡Wiii! ¿Cómo era? ¿Decimos otra? ¡Wiii! Bueno, vamos a pasearnos, ya. Agrega a tu mamá y ahora nos vamos juntos al paseo. ¡Wiii! 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 Bienvenidos todos a estos sanos. ¡Que bienvenidos todos a las que quieres aprender de suerte! Y este cumpleaños de ensueño fue posible gracias a la solidaridad de muchas personas y también algunas empresas, como por ejemplo Salón de Eventos Dinastía de Dina Rodríguez, Alquileres Villalba de Diana Villalba, también Eventos Maravilla de José Amarilla y también por sobre todo destacamos la colaboración de Super Acuario 2 de la ciudad de Villeta.